Música Yeah, soy un apremar Dios protegeme hoy el día de mañana Pa' que lo que hago, pa' que la casa no fuiste nada El corte es mi protección, el cristo en el pecho es mi bendición Me pongo en los guantes, nos vamos pa' la harina Voy pa' la misión Voy pa' la misión Suerte a Dios le pido que siempre brille la libertad Pa' los que andamos siempre en el área El que la busca la va a encontrar Aunque todo te salga mal, pa' la calma vamos a contar Mi madre siempre me dijo que con paciencia lo iba a lograr Por eso ando frecuente en el ambiente con delincuente Con mi pistola, mi compañera, la que me sigue hasta la muerte La ficha es personal, aprendas a ser real Por eso de cabros chicos de la calle me hice habitual Y ellos a ti más quieren verte Puro envidioso, la envidia lo muerde Los giles hacen chato, estoy sonando fuerte Por mi familia yo me la busco siempre Voy pa' la misión Voy pa' la misión Voy pa' la misión Con la de mi mamá y la globa adaptada Con la máscara pa' tu sorpresa na' ma' Si mi único defecto es querer triunfar Si hoy lo quiero todo es porque no tuve na' Mamá tú pierdes cuidado que lo voy a lograr Que estuve en el suelo y me sé cómo parar La muerte voy a dar Voy a generar Por todo lo mío voy a disparar 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 El Ferrari y mamá Yééé ANX Explorando Gu Dragảng Chale con ti bala aguantes más cara Passa por todas las manos por si no para Y con cinco estrellas, La Policana, La coronel La pega, Pasando las cuanas Me gusta este corte, Tony Montana caminando las pega' todas las semanas Tengo Apolo, la se llama, Hannah Montana, Mira, Pana Rosalena, Rhobá no importa las consecuencias De lo que no es ocurrirá aquí La policía buscándolo con mucha demencia Los delincuentes fracos a la misión Voy pa' la misión Un momento llegó cuando nadie lo esperaba Ahora me tiro en la misión Volando en el altar no me da, proteja a mi familia Cuídame de la forma como yo en video Solo no me da la cara Si supieran lo que hemos pasado Las misiones que he tirado Sigo firme y coronao Pa' el envidioso y también pa' el virado Pa' que digo que iba a estar y nunca he estado Díganme ustedes si no lo han pasado Si en el camino de la calle ninguno ha estado No me rompe de bala si usted no dispara Que tengo mi flow ready pa' la cara Querían que le hablara de calle y de diplo Que en verdad usted no es nada Sigan ustedes probando la suerte Como dijo la voy el día de mi suerte Voy pa' la misión En la calle donde sea o sea Se busca el Fetty for Life lo hago a mi manera He estado después que vino pa' cualquiera Elan internacionalista y nos fuimos pa' afuera Ahora me están oligando Porque la gente me está escuchando Pero hay islas que están criticando No saben que me quieren todos los bandos Las pelas no van a rebotar Con los míos yo voy a luchar Con los míos yo voy a luchar Rebúrguen que descansar en paz Rolandito dale tu corte pa' allá La tola están chipeteada La tola están chipeteada Porque de menos oraciones no nos pasa na' Si al cielo va lo mío Que me cuida mi libertad Yeah Mamita linda yo te lo dedico Que yo y mi sueño es siempre contigo Que yo y mi familia me la he vivido Y a lo envidioso yo se la dedico Pero sé que mi tiempo a mi me llegará Y de lo malo mi amor a ti te voy a sacar Y todos saben que yo regalo humildad Esto aquí la aprovecho pero esto revuelta la misión Voy pa' la misión Yo soy una beba Y una fe Yeah Pasti Corbala Llego cordione Deja que ya Dime los gichanzos Pichetto Llego cordione Yunefe Yeah Pasti Corbala Llego Pablo Cuevas Que las conexiones son de Chile pa' Canadá Niko Humas Niko Yeah BerylI black Rap T Life Por Galán, que amigo récord, yeah, yeah, yeah. Melo M, hay que a la casa, baby. Dieguito, con Leone, yeah. Euro, yeah, forever. Amigo récord, los de la fama.